¿Tulio Gómez se cansó de meter goles con el América y ahora los quiere meter en la política? Don Tulio Gómez, el dueño del América, como muchos otros amantes del fútbol, parece querer dejar atrás su rol de empresario y estaría pensando en aspirar a la Alcaldía de Cali. O por lo menos eso se rumora. Pero espere, la primera pregunta que está sobre la mesa es si los contratos del América con la Alcaldía para el alquiler del Pascual Guerrero le impedirían a Tulio Gómez lanzarse a la Alcaldía. No, él, aunque sigue siendo el dueño del América, ya no es el representante legal. ¿Y sobre la candidatura qué? Contrario a lo que muchos creen, Tulio Gómez no sería candidato a uno de los partidos tradicionales del país. Él ya dejó claro que formalizará su candidatura a través de firmas, pues no quiere ir amarrado a ningún político. Cali no sería la primera ciudad con un gobernante estrechamente ligado al fútbol colombiano. Para hacernos una idea, la tan popular familia Char. Para nadie es un secreto que ellos son los dueños del Junior y algunos de sus integrantes han tenido importantes cargos en la política nacional. Alejandro Char, por ejemplo, fue alcalde de Barranquilla y Arturo, su hermano, fue senador. ¿Será que el pasado escarlata de Tulio Gómez lo lleva a la Alcaldía de Cali?